Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de cupay De vega eva hay de santucer De toda a Iske saad kitna achayega Chay 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 Chas Chay 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 ¿Cómo está la parte de búsqueda de búsqueda de búsqueda de búsqueda? Cuando yo aprendí, me gustó mucho, ¿verdad? ¿Cuándo fue Father's Day? ¿Cuándo fue Father's Day? Father's Day es todo el día. Había todo el día. Todos los postos. Esto es todo el mundo. Para nosotros, todos los días es Father's Day. Yo estoy muy cerca de mi padre. No es así como Father's Day. Cada día es Father's Day. Cada día es Mother's Day. Cada día es Valentine's Day. Nosotros no nos dejamos un día a día. No, 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 no. ¿Por qué te despedimos de mi padre? ¿Para qué te despedimos de mi padre? ¿Alguien sin elegir con el padre? ¿Como tu amiga con mi padre? Sí, mi padre era mi officer. Entonces, me pareció muy buenas cosas. Nosotros nos informamos cómo te enfrentamos los países. Si, hay un país en el país. Y que hay un país en el país. Y que hay un país en el país. Y que hay un país en el país. Todo lo que nos informamos. Hay mis mis recuerdos, que de la gran mayoría de tu familia, que mi lengua de familia es de la gente chastando. Es por eso que me encanta india, y soy muy orgulloso de ser un señor. ¿Qué haces en manzun? ¿Qué haces mucho en manzun? Dentro de manzun, también tiene chakna. Hay que llencar las bebidas. En el barrio, todo lo του. Ito hay que sentir bien. ¿Cómo hacemos todo en sabes? ¿Como en la promoción que quiere ver con me? Sí, estamos todos de producción entre nuestros niños. Las personas muy愛an las que nos enganan. ¿Puedo decir algo para los amigos? ¿Puedo decir algo para los amigos? ¡Bubbles love you a lot! ¡Sweetie valia! Siempre me da ganar en mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡That's it! ¡Welcome!